Yo diría que hay al menos tres o cuatro aspectos que yo creo que son muy importantes cuando estamos pensando en temas de seguridad pública y género. Lo primero pues es que hay distintas formas de crimen y hay distintas formas de violencia y que esas formas de crimen y de violencia tienen efectos diferenciales de género. El ejemplo más claro obviamente es que como sabemos América Latina tiene las tasas de homicidio más altas del mundo en este momento. La gran mayoría de víctimas y victimarios de esta violencia letal tienden a ser hombres jóvenes, entonces ahí hay una dimensión de género muy clara, pero eso también significa que hay otras formas de violencia que puede que no sean tan visibles o que no son letales necesariamente, que pueden afectar a las mujeres mucho más. Y eso tiene, eso obviamente la gran primera forma de violencia es la violencia sexual, pero también hay otros crímenes que afectan a las mujeres y a los hombres de manera distinta. Entonces creo que esa es la primera dimensión muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando en temas de seguridad pública y una perspectiva de género y es esa, que hay diferentes formas de violencia, diferentes formas de crimen con distintos efectos y en mis investigaciones yo hablo de violencia visible, hay formas de violencia que son muy visibles y son las que tienen a llamar toda la atención. Los homicidios y entre más públicos esos homicidios llaman mucho la atención y obviamente son muy preocupantes, pero hay otras formas de violencia que puede que no sean tan visibles, que no reciben tanta atención de los medios, que afectan a las mujeres por ejemplo más y esas formas de violencia también hay que ponerles mucha atención. Obviamente otro aspecto esencial creo yo de la relación seguridad pública y género tiene que ver con la forma en como las identidades de género se conectan tanto con las causas de la violencia como con las reacciones de la violencia. Y aquí conectado con ese tema con el que hablaba antes de que la gran parte de las víctimas y victimarios de homicidios son hombres jóvenes. Esto obviamente está atado también a identidades de género, a masculinidades que se generan en el proceso de hombres jóvenes por ejemplo involucrándose en grupos armados, involucrándose en pandillas, involucrándose en crimen como una forma de crear masculinidades y de alguna manera enfrentar procesos de marginalización social. Y muchas veces las violencias de género y las formas de crimen refuerzan muchos de estos patrones, refuerzan normas patriarcales por ejemplo de una manera muy fuerte y entender cómo esas identidades se conectan es muy importante. Pero también digamos entender cómo desde esas identidades a veces se generan formas de resistencia a la violencia y al crimen. En ese sentido por ejemplo hay muchos esfuerzos comunitarios generalmente pequeños que son las mujeres las que lo sacan adelante, generalmente madres en los lugares más afectados por violencia. Esa es otra forma de entender digamos la relación género-seguridad pública y es eso que las identidades de género se conectan de maneras distintas con la violencia. Aquí también creo que hay que entender y abrir un poco más el género. Obviamente yo he hablado de cómo las mujeres pueden ser más victimizadas o cómo ellas mismas resisten la violencia, pero también tenemos formas en las que crecientemente hay mujeres que se involucran en distintas formas en la violencia o que indirectamente también hacen parte digamos de las redes que las sostienen en algunos lugares. Entonces también hay que abrir un poco la perspectiva y entender las múltiples formas y las múltiples identidades que se conectan con el género para determinar formas de violencia. Como ya decía otra forma en la que en género y la seguridad pública se conectan, es en las comunidades mismas cómo se reaccionan, cómo reaccionan, cómo se organizan para enfrentar la violencia. Hay casos de grupos de mujeres que se movilizan para buscar pactos, por ejemplo eso ha pasado en Venezuela, en Colombia, pero también para atender a sus comunidades y creo que esa es otra forma, otra dimensión importante de seguridad pública y género que es entender no sólo las causas, pero también las consecuencias y las formas en las que a veces las comunidades mismas pueden resistir. Y lo último sería yo para decir un cuarto aspecto de esta relación entre seguridad pública y género es también entender que la relación es compleja y que a veces yo creo para realmente empezar a involucrarnos más en reducir estos problemas es entender la complejidad de las identidades. Como decía, un momento es género, pero el género se conecta con raza, se conecta con clase social, se conecta con identidades ideológicas muchas veces. Entonces, por ejemplo, tenemos evidencia que en general, digamos, como generalidad las mujeres tienden a apoyar las respuestas represivas de mano dura más de lo que uno se imaginaría y esto tiene que ver también cómo experimentan el miedo en las comunidades las mujeres de manera distinta. Entonces, a veces hay que abrir un poco más la perspectiva de género, pensar en las múltiples identidades que se conectan y cómo afectan tanto las causas de la violencia y sus consecuencias como las reacciones. Bueno, pues obviamente es importante precisamente porque visibiliza, el primero es porque puede visibilizar fenómenos que de otra forma no serían tan claras si no involucramos esa perspectiva de género y si involucramos más mujeres tanto en el diagnóstico como en el diseño de las políticas. Entonces, creo que involucrar a mujeres tanto en el diagnóstico como en el diseño es importante. En el diagnóstico, obviamente, para identificar todos estos impactos complejos y desempacarlos, digamos, abrirlos un poco, entender la complejidad de cómo se experimenta la seguridad pública a partir del género, pero dependiendo en América Latina en general, sabemos obviamente que hay grandes desigualdades sociales, entonces cómo el género se experimenta, digamos, o cómo se afectan, cómo se percibe la victimización, cómo se vive, depende mucho también de dónde vive uno. Entonces, tener esas distintas perspectivas en el diseño es muy importante porque para tener buenas políticas hay que tener buenos diagnósticos. Entonces, tener a más mujeres participando en procesos de diagnósticos es importante precisamente para visibilizar y entender la complejidad de las dinámicas y obviamente ya en el momento del diseño es porque eso nos permite, digamos, entender estas dimensiones, involucrarlas de una manera mucho más precisa y mucho más realista, ¿no? Que creo que es lo más importante, por eso hablo de la importancia inicial tanto del diagnóstico como después en la parte de diseño, ¿no? Porque entender un mejor diagnóstico nos ayuda a tener un mejor diseño y tener a mujeres en ese proceso nos ayuda realmente a entender tener un espectro más amplio de cómo la seguridad pública se experimenta, pero además cómo se ha complejizado. Yo creo que hasta ahora gran parte de nuestro entendimiento de seguridad pública sigue atado a una visión solamente de aplicación de la ley cuando realmente hoy en día en América Latina los problemas de seguridad pública son muy complejos, se conectan con dinámicas sociales, familiares de género muy imbricadas en la sociedad y que requieren una perspectiva más amplia. Entonces, por eso tener mujeres en ese proceso es muy importante. Bueno, yo creo que siento que todavía tenemos un camino muy largo para caminar en ese sentido. Hay muchos proyectos en marcha. Realmente creo que hasta ahora estamos empezando a tener un proceso en el que se puedan, digamos, hacer diagnósticos y evaluaciones de impacto de algunas de esas políticas. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado muchos proyectos en distintos países de Latinoamérica que involucran perspectivas de género de distintas maneras. Por ejemplo, yo creo que Colombia tiene ejemplos muy importantes, muy recientes, algunos más en el contexto del conflicto armado, pero que, digamos, se pueden empezar a pensar más en el tema de seguridad pública, que es, por ejemplo, cómo, como decía hace un momento, creo que gran parte de las políticas tienen que empezar por tener un mejor diagnóstico y un mejor reconocimiento de los problemas. Colombia, por ejemplo, creo que ha avanzado y avanzó de una manera muy clara recientemente en el contexto del proceso de paz con las FARC para buscar mejores herramientas para diagnosticar y mantener mejores sistemas de información en torno a formas de violencia que afectan particularmente a mujeres y a comunidades, a comunidades LG BTQ. Entonces, estas son, digamos, una experiencia importante que empieza por crear sistemas de información que estén mucho más sintonizados, hacer diagnósticos de formas de violencia y formas de crimen que afectan a las mujeres particularmente. Entonces, ahí en Colombia yo creo que hay un esfuerzo importante de tratar de sistematizar y entender mejor el fenómeno para empezar. Yo creo que hay algunas experiencias interesantes en torno a la creación de estaciones de mujeres, estaciones policiales con mujeres. Ahí, digamos, hay todavía un debate y un proceso de entender mejor cómo funcionan, pero sí hay, digamos, evidencia que pueden tener efectos positivos, por ejemplo, en temas de reporte de, en lugares donde hay estaciones de policía con más mujeres, puede haber mayores niveles de reporte de crimen, de violencia sexual, de violencia contra mujeres, y puede reducir un poco el estigma. Eso se ha encontrado un poco en Brasil, en Perú, hay experiencias interesantes. Sin embargo, aquí hay una cosa clara y es que también un poco lo que se ha encontrado es que cómo se aplican estas perspectivas de género y qué tan efectivas son, dependen mucho también de los recursos y de los contextos. En este caso de las estaciones de policía, por ejemplo, una cosa que se ha encontrado es que depende mucho también de la, de la estructura y de la cultura policial que existe, y depende mucho de los recursos que se le den a estas, estas estaciones. Entonces, digamos que en general la política funciona, pero que tiene que haber recursos y que hay otras condiciones que son necesarias, pero digamos, hay, 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 hay otro, otro, otro tipo de experiencias interesantes. Hay temas, yo creo, en las perspectivas, en las evaluaciones de policía comunitaria, en donde Chile obviamente tiene una experiencia grande, pero cómo hacer, ahí se están empezando a implementar proyectos en Colombia, en Uruguay, donde tratar de, de involucrar más directamente una perspectiva de género en esos procesos de policía comunitaria. Esas son algunas de las, de las experiencias, pero yo creo que todavía tenemos, digamos, mucho, hay muchas cosas para, para hacer y muchas cosas para evaluar todavía. Yo creo, y creo que tiendo a hacer mucho énfasis en esto, pero yo creo que es importante empezar con los diagnósticos. La mejor forma de incorporar una perspectiva de género de una manera adecuada en la legislación es empezar por tener información y diagnósticos claros que muestren, digamos, la, la complejidad en las muchas aristas que puede tener el involucrar una perspectiva de género. Entonces creo que eso implica desde, desde los diagnósticos siempre tener esa perspectiva de género, pensar en cómo hay efectos diferenciales y causas diferenciales de violencia o de crimen, dependiendo cómo afectan a los hombres, a las mujeres, dependiendo de las, de los lugares, de las zonas geográficas. Entonces tener ese tipo de diagnóstico es creo como el, la condición primaria inicial para poder tener, para poder incorporar mejor una perspectiva de género en la legislación. Creo que otra forma también de empezar a pensar cómo incorporar una, una perspectiva de género en legislación es de nuevo también entender que hay distintas perspectivas, incluso dentro de las mujeres, distintos roles, abrir un poco más esa perspectiva, entender cuáles son los roles y los papeles que, que las mujeres llevan a cabo tanto en algunas veces contribuir a la violencia como también, o a los crímenes, como también, digamos, resistirla. La legislación en América Latina tiende a ser muy punitivista, eso es algo que es un problema mucho más grande de lo que las legislaciones pueden hacer, pero creo que una forma de entender y de pensar cómo involucrar esa perspectiva es ir más allá de la perspectiva punitivista. La respuesta generalmente en América Latina cuando tenemos por ejemplo algún escándalo, algún, algún caso de violencia sexual muy público que nos hace, que nos mueve todo, esos casos generalmente llevan a que lo primero que se proponga como legislación sea aumentar penas, por ejemplo. Y lo que toda la evidencia que tenemos en general en primer lugar es que la represión y el punitivismo no nos están ayudando mucho porque pues lo que hacen es llenar cárceles que tiene otra serie de efectos en cadena sobre la violencia y sobre la operación de los grupos. Pero además también que ampliar condenas por sí misma no nos hace nada si los sistemas de implementación no están listos. Entonces creo que otra forma es realmente entender y avanzar en la legislación que es mucho más realista y que responde mucho más a las realidades de género y no solamente pensar digamos desde un punto de vista punitivista sino también de implementación. Por ejemplo cuando pensamos en violencia sexual gran parte del problema en América Latina es que el cuello de botella digamos está en procesos de investigación, está en procesos de atención primaria y no ni siquiera llegamos al momento donde se ejecutan las penas. Entonces entender digamos como ese proceso más amplio y dónde es que están los cuellos de botella para, por ejemplo, para temas como el de violencia sexual que sigue siendo un tema tan grande para América Latina, para Chile, para todos los países. Entonces esa es otra forma creo yo que es esencial digamos para poder implementar mejor esa perspectiva de género. Y obviamente como hablamos hace un momento eso también implica tanto involucrar más mujeres en el proceso de diagnóstico como también más en el proceso de los procesos de diseño e implementación pero yo creo que para América Latina en general el gran desafío es crear legislación y tener legislación es muy importante pero también entender cómo esa legislación realmente va a operar en la práctica y hasta qué punto esa legislación realmente va a tener los efectos deseados. Y ahí creo que todavía tenemos mucho que hacer en la región porque las respuestas tienden a ser muy inmediatistas y tienden a ser muy punitivistas y eso realmente no nos está ayudando mucho realmente a reducir los problemas o reducir los dos niveles de violencia o de crimen. Sí, ese es un tema súper importante, un tema al que hasta ahora creo que le estamos empezando a poner más atención y obviamente es muy importante y estas preguntas son muy importantes precisamente para visibilizar eso. La relación entre violencias sexuales y crimen organizado es compleja, yo diría que uno la puede pensar al menos en tres dimensiones. La primera es como el impacto directo y es que los grupos criminales de diversos tipos y aquí yo diría que es importante entender también que hay una variedad de grupos muy grandes y hoy en día en América Latina y Chile lo está experimentando. Tenemos grupos distintos con distintos niveles de sofisticación, con distintos niveles de arraigo en el territorio y eso crea distintos comportamientos. Una cosa que sabemos es que la violencia sexual puede ser usada como una forma de violencia, no solamente por su efecto en sí mismo o el efecto que tienen las mujeres, sino también porque puede ser una forma de atacar a los enemigos. Entonces en contextos donde tenemos por ejemplo disputas entre grupos criminales, a veces la violencia sexual se convierte como en un arma de guerra, es algo de hecho que se ve en los conflictos armados, pero también sucede en el contexto de crimen organizado y es que la violencia sexual se puede convertir digamos como en una forma de atacar a los enemigos y en ese sentido digamos dependiendo de quiénes se están controlando en un territorio, dependiendo de si hay disputas, dependiendo de qué tanto poder tienen los grupos, también puede afectar los niveles de violencia sexual que existen. Entonces ese es como un primer efecto digamos que la violencia sexual en sí misma puede ser una forma, puede ser una forma de atacar al enemigo, atacar al mismo estado. Otra forma obviamente es que como decía en otra de mis respuestas, muchas veces la operación de los grupos criminales, de las pandillas refuerza normas y culturas patriarcales y eso obviamente puede tener un efecto directo también en la violencia intrafamiliar, en la violencia sexual, en tanto el refuerzo de estas prácticas patriarcales puede llevar a que haya más violencia dentro de la misma familia. Y hay trabajos en América Latina que crecientemente nos están mostrando que la violencia que ocurre afuera digamos entre grupos criminales puede entrar al campo de la violencia doméstica, familiar, tanto por estas normas patriarcales como también por la misma circulación de armas. Entonces eso digamos entre más sofisticados y más avanzados los grupos están, eso también significa que muchas veces la violencia sexual se puede convertir en mucho más letal, mucho más fuerte y se intensifica digamos. Pero también digamos hay otra relación que es un poco menos diría yo puede ser un poco menos evidente para las personas y es que muchas veces los grupos armados también pueden regular las formas de violencia de una forma que tiende a ser, es que es muy represiva, que puede ser muy autoritaria, que genera otras formas de violencia, pero algo que estamos viendo en América Latina más y más es que los grupos ejercen gobernanza criminal, eso quiere decir que los grupos criminales pueden controlar territorios, pero no solamente controlan territorios sino controlan a las poblaciones que viven en esos territorios. Y lo que vemos es que en algunos casos donde hay un grupo digamos que controla un territorio de una manera muy fuerte, ellos se convierten no solamente en los que cometen crímenes sino en los que regulan comportamientos. Muchas veces los comportamientos que se regulan, porque tienden a estar basados en comportamientos muy conservadores socialmente, tiende a ser por ejemplo regular de manera muy violenta comportamientos que se consideran, que la gente rechaza o que los mismos grupos consideran que son inapropiados. Eso ha llevado en casos en América Latina, que los grupos armados por ejemplo, o los grupos criminales, se dediquen por ejemplo a hacer limpieza social, un término muy feo, pero digamos que se dediquen a reducir lo que ellos consideran como desafíos sociales. Entonces digamos consumidores de drogas, y esto afecta a una manera muy particular a las comunidades LGBTQ, porque se perciben en muchos casos como un potencial algo indeseable socialmente, entonces puede haber mucha violencia, y es uno de los desafíos que los grupos consideran que deben regular. Y muchas veces, de una manera un poco sorpresiva, a veces los grupos criminales también se convierten en los que regulan disputas domésticas en las familias. Entonces, de nuevo, de una manera muy autoritaria y represiva, pero muchas veces, esto lo he estudiado mucho en Colombia, por ejemplo, en Medellín, que es una de las ciudades donde trabajo más, los grupos son a veces los que resuelven las disputas familiares y a las que la gente va para resolver disputas familiares. Entonces, obviamente hay unos efectos directos en los que el crimen organizado de muchas formas lleva a que se aumenten formas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de explotación sexual además, porque crecientemente los grupos en América Latina se involucran, por ejemplo, en actividades de regular mercados de tráfico sexual, de prostitución, y eso obviamente genera otra serie de formas de violencia y de crimen. Entonces, digamos, son relaciones complejas, pero como decía también, hoy en día se atraviesan mucho por esta idea de la gobernanza criminal y es la forma en la que los grupos armados y los grupos criminales pueden ejercer control muy fuerte sobre las comunidades en las que operan.